Empezamos con la parte de hoy. Voy a recordaros qué significa realmente el que una tecnología se considere disruptiva y por qué. Qué criterios principales se siguen para hacer ese criterio y qué tipo de negocios digitales existen a día de hoy. Recordar que una innovación disruptiva se considera cuando tiene implicaciones directas para las personas o las sociedades en su conjunto, la forma de trabajar, la forma en la que nos rodeamos con nuestro ecosistema, con el medio ambiente o patrones relacionados con el mundo de la salud y la educación, cómo son los patrones de consumo, cómo son las naturalezas del trabajo, si tiene impacto en las organizaciones desde el punto de vista de que cambia la relación entre clientes-proveedores, proveedores-clientes, se cambia la cadena de valor, desintermediación o desfragmentación, se crean nuevos modelos de negocio que cambian las estructuras de las compañías, os anticipo que lo que vamos a ver hoy va por aquí, y desde el punto de vista de país se consideran innovaciones disruptivas, aquellas que provocan incrementos de la productividad de los países, son fuentes de crecimiento, tienen ventajas comparativas desde el punto de vista de la competitividad en la exportación y tienen fuertes impactos regulatorios y legales. Vamos a ver cómo los negocios digitales transforman la manera en la que las organizaciones compiten y la forma en la que las organizaciones se están adaptando al nuevo ecosistema digital. Entonces, ¿qué tipos de negocios digitales existen? Recordad, vimos el gratis cuando vimos la parte de los datos. Los negocios digitales gratis, que no existen, son gratuitos, es decir, tú no pagas por algo pero otro lo paga por ti. Son los negocios digitales basados en publicidad, que son los que muchos de nosotros estamos habituados a utilizar, o aquellos como un Google Maps, que al final es un servicio que están vendiendo en base a nuestra información. Porque todos los negocios digitales que son gratuitos, el producto es la persona que los utiliza, por definición. Entonces, vosotros que tenéis el proyecto de un Marketplace de poder compartir un montón de información y un montón de productos y servicios, de la parte de los drones, ¿no? Está el de la parte del sensor de la electricidad y está el de los UAVs de uso convencional, ¿no? ¿Me queda uno? ¿Cuál, perdona? Ah, perdona, el de los pares con los... Perdona, ya decía yo, el de los pares con los profesionales. Pensad, todos los modelos que sean gratuitos, ¿quién es el producto? Y el usuario que los utiliza. Por lo tanto, lo que vais a hacer es vender la información suya a terceros o a la propia plataforma a través de la segmentación de la publicidad. Esta sesión de hoy está prevista porque me entregáis el 10-13 de enero el plan comercial, a ver si se da alguna idea. Dos, aquellos modelos que pueden tener diferentes versiones. Tengo una parte gratuita y una parte de pago. Tengo una serie de características que están en mi producto que las doy gratis y una serie de características adicionales que las doy con valor añadido y tienen un precio. Entonces, todas mis políticas desde el punto de vista de marketing van dirigidas... Primero tengo que captar usuarios gratuitos y luego tengo que convertir a esos usuarios gratuitos en usuarios de pago. Por lo tanto, tengo una fase de adquisición y una fase de activación. Esos son modelos gratuitos, que estos los veréis con la parte de Facebook, que yo decía, modelos de negocio basados en publicidad. ¿Alguno tenéis esta estrategia, la parte de comercialización de vuestro producto o servicio? ¿Vale? Cuenta. ¿Vale? Tenéis una parte de servicio gratuito, otra parte de pago en base a un criterio. Perfecto. Que son Evernote o Dropbox, son dos ejemplos clarísimos. Te dan dos gigas gratuitos y si quieres pagar, pues contratas los gigas de más. O Evernote, una serie de funcionalidades y otras adicionales. Otro modelo es decir al usuario, pruébalo y a los 30 días, pues te doy una licencia de uso y a los 30 días te corto el servicio. Te doy un trial. Perfecto, pruébalo. Otra opción de comercialización. E-commerce, no tenéis ninguno. Venta de productos y servicios. Como realmente hacer un... No es más que un portal, es como realmente hago una desfragmentación de un negocio en la cual consigo hacer la siguiente ecuación. Y es, bueno, en el de los padres, a lo mejor no sé si también os lo habéis planteado. Cuando se habla del mundo de e-commerce en el sector de Internet, está relacionado con ese concepto que os decía yo de la innovación disruptiva impacta porque cambia la forma en la que las organizaciones compiten. Básicamente, lo que estás haciendo es todas las compañías compran. Todas. Todas las compañías fabrican. Todas las compañías distribuyen a un punto de venta y ofrecen servicios de postventa. Pensad si alguna compañía no se encaja en ese mapa. Todas. Compran, fabrican, distribuyen, venden y ofrecen servicios de postventa. Cuando se dice que la innovación disruptiva o la tecnología digital rompe la cadena de valor de las organizaciones, lo que viene a decir es que pone en contacto directo a los proveedores, que son los que tienen el producto, con el cliente final. Es decir, Internet es el canal de distribución de productos y servicios. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos los que estaban aquí en medio haciendo la intermediación salen fuera de la cadena. Eso es desintermediar un negocio a través de una plataforma de e-commerce. Esto lo vais a ver en detalle en la parte de Barrabés, que es un caso fantástico de cómo se han convertido en el referente internacional desde el punto de vista de venta online, de todo tipo de ropa deportiva relacionada con el mundo de la montaña, esquí, etcétera, etcétera, deportes de riesgo a nivel mundial. Y de hecho, fue la primera tienda de e-commerce en España. Modelo de negocio. Tenemos, en primer lugar, los que están basados en publicidad, negocios gratuitos donde el producto es el usuario. Por lo tanto, todas las estrategias desde el punto de vista de negocio van a tengo que adquirir usuarios, tengo que adquirir masa, esto va de volumen, que la gente opere y luego, en base al conocimiento que tengo de mis usuarios, o bien vendo publicidad mía o bien permito que un tercero ofrezca publicidad en mi plataforma. Dos, los modelos que son gratuitos pero tienen una parte premium, los modelos que son de prueba, los modelos que son compra-venta de servicios o bienes donde el valor fundamental que tienes que tener en cuenta es que el valor está en el producto y yo solamente ejerzo de canal. Por lo tanto, si el producto no es mío, estás aquí. Nunca te pienses que estás aquí. Esto le pasa por tal venta de fruta directa desde el campo a tu casa. El producto está aquí y lo que haces es que de forma directa lo vendes a ti. El producto es tuyo. Si estás intermediando, pues tienes que ver cómo. ¿Si os ocurre que nos falta alguno? ¿Cuál nos puede faltar? ¿David? ¿Venta de datos? ¿Más? ¿Pago por uso? El de compartir. Venga, os doy una pista y vuelvo a haceros la pregunta. ¿Cuándo veis esto? ¿Qué pensáis? Este es un libro que os recomiendo que es fantástico. ¿Por qué compañías como Amazon, Apple, Facebook, Google redefinen las cadenas de valor de los negocios a través del concepto de la era de las plataformas? Están desintermediando todo. ¿Desintermedian todo? ¿Vale? ¿Pero qué características pensáis que pueden tener diferenciales frente a los modelos que yo os contaba al principio? Sé que os estoy pillando de sopetón, ¿eh? ¿Puedo decir que el servicio del usuario de los usuarios también fue... No sé si tiene que ver con esto, pero se me ocurría la respuesta a la pregunta de antes. Yo trabajé plataformas web que permiten vender productos de usuarios y que son comisiones por venta de los propios usuarios. Muy bien, vamos en línea. Caliente. Más cosas sobre esa idea podéis construir. Fijaros. Es decir, que yo ya no cojo y te vendo un producto a ti. Sino que lo que está dando a bien es otro lo va a fabricar, te lo va a dar a ti y tú se lo vas a vender a un tercero. Es que ellos son el mercado. Antes era un mercado físico, ahora es un mercado virtual. Buena, muy buen criterio. Fijaros, es un marketplace. Vale. Bien, Agustín. Más cosas. ¿En qué categoría os encaja este tipo de modelo? ¿En qué categoría os encaja? De las anteriores. O abrimos una nueva. ¿Merece la pena hablar de modelos de negocio basados en plataformas? ¿O no? ¿Por ejemplo? El modelo en sí no deja de ser el modelo de publicidad. La plataforma es la que genera la masa crítica para que pueda haber publicidad suficiente para que creas un impreso. No deja de ser un canal de publicidad. Vale, pero ¿quién es el usuario y quién es el cliente? ¿O hay dos? Bueno, hay usuarios y clientes y clientes paga porque hay X usuarios asegmentados y cuáles puede llegar. Pero hay dos segmentos en la propia plataforma, ¿o no? Es decir, claro, pensar en las plataformas ahí has dado en dos. Está el anunciante y el que visualiza la publicidad. Exacto. El de los padres. Hay dos, ¿no? Al menos dos. Productos de vuestro canal, ¿no? Fijaros. El concepto de plataforma es lo que se define que es la siguiente iteración de cómo los negocios se van a adaptar a la innovación continua, al ciclo continuo de transformación y a la evolución real que está teniendo toda la tecnología y que está obligando a que las compañías se hacen de una manera cada vez más rápida. Entonces, ese concepto de plataforma es el que ese mismo negocio que estaba comentando ahora Miguel Ángel se convierte de la siguiente manera. es decir, los productos de las compañías pasan a ser servicios. ¿Alquilan o suscriben? Los productos de las compañías pasan a ser servicios. El primer punto que es radicalmente diferente a como estamos acostumbrados en el mundo más industrial. Dos, esos productos lo que le tienes que decir a la gente es, oye, usarlos de alguna manera. ¿Cómo se os ocurre a vosotros utilizar mi producto? Entonces dices, concursos de ideas, ventajas premium para los primeros que lleguen, comisiones por las que los comercialicen, el marketplace que estoy creando, opciones de reselling, haz el producto y yo te lo comercializo por ti. pensar, eBay. eBay dice, yo estoy en la plataforma, tú pon lo que quieras en la plataforma. Yo solo intermedio. Yo me llevo una comisión, no me llevo más, pero tú pon lo que quieras en la plataforma. Entonces, al final ellos, ¿su producto cuál es? Una suscripción que durante seis meses pagas por el anuncio. No tienes más. Está alquilando su espacio. La ley va a ser relativamente teórica, así que os animo que en cualquier momento que veáis, paramos y volvemos yendo hacia atrás. Una vez que tienes montado todo esto, la forma que tienes de adaptarte a la innovación continua, al vertiginoso cambio que tenemos de que se harán las gafas de no sé qué, los relojes y tal, que veamos el primer día, que a las compañías no les da tiempo, alguna forma tiene que haber de tener una estrategia, porque si no, ninguna sobreviviría. Te conviertes en una plataforma de servicios donde co-creas con tus clientes, por eso es tan importante en la parte del social business, inviertes de manera conjunta con terceros, desarrollas tu producto con terceros, distribuyes con terceros, comercializas con terceros y compartes tus ingresos con terceros. Esta la vamos a ver tres veces hoy, porque las voy a contar en tres sitios distintos. Pero si la pudiéramos ver, el ejemplo clarísimo es cuando yo os enseñaba esta pulsera, el primer día, que es un jabón para monitorización del sueño, y dice, ¿para qué sirven los datos? Pues, ¿qué es lo que dicen estos señores? Si tú quieres saber para qué sirven los datos, lo que te digo es dáselos a un tercero para que te diga para qué los quiere. Yo no te lo voy a decir. Yo me convierto en una plataforma de datos sanitarios ligados a tu frecuencia de sueño y a partir de ahí creo todo un marketplace con este tipo de información y que terceros construyan sobre ello. La idea es relativamente compleja, por eso pregunté explícitamente qué proyectos teníais, porque quiero verlo con vosotros, porque vais a ver que los modelos que tenéis van ligados o a abrirte a terceros o a convertirte en plataforma. Al final, los productos de las compañías se convierten en servicios. Los servicios los lanzo al mercado y sobre ello construyo todo un ecosistema de productos que son servicios y permito que los clientes y los usuarios creen nuevos productos sobre mi plataforma. Vamos con dos más más teóricas y ponemos ejemplos prácticos reales por aterrizar el concepto. Cuando se dice que las compañías reducen y construyen sus procesos de negocio como servicio, lo que estás intentando decir es que las empresas tienen que aligerar los costes de estructura, tienen que aligerar la velocidad en la que ponen los productos en mercado, tienen que ser mucho más rápidas en el time to market y tienen que ser mucho más competitivas haciendo productos. ¿Cuántas empresas no quieren esto? Todas. Lo que tienes que asumir es que no lo vas a hacer tú, lo van a hacer terceros por ti. Esa es la gran diferencia que hay. Tú no lo vas a hacer, lo van a hacer terceros por ti. Ejemplo y vuelvo para atrás. Sanidad como servicio. El modelo que en Estados Unidos está despuntado de una manera tremenda. Sanidad como servicio. 40 dólares la consulta de 30 minutos con un profesional en base a una serie de criterios. Tú pagas por el uso exacto de lo que haces a través de una interfaz móvil y lo que hacen estos señores es que te dan el servicio para que tú lo consumas. Que está habiendo gente que hace aplicaciones, otros hacen un marketplace, otros cogen los datos, otros lo integran entre varios, hacen un comparador de precios. Ellos lo que te dan es el servicio. Pasan de producto a servicio y te dicen a comercializarlo. Imaginaros por un momento cualquier proceso de negocio de vuestra compañía o de vuestro día a día como servicio. Todo orientado al mundo de los servicios. Vas a hacer un tipo de contrato legal, es un servicio, pides precio por ello y lo haces como servicio. No tienes costes fijos, compiten todos con todos. Por lo tanto, si yo lo pudiera ver en esta perspectiva, lo que estamos intentando decir es lo siguiente. Todas las empresas tienen activos digitales que o bien son datos o bien son procesos. Esta es la clave de la teoría del concepto de plataforma. Estas son las dos transparencias siguientes que vienen. Luego voy a volver para atrás y lo voy a intentar ver con vosotros un par de veces. Todas las compañías tienen activos digitales que son datos o son procesos. Vuestros proyectos, por ejemplo, aquí todos los que queráis tener la información que vais a comercializar con terceros es un activo digital. La información cuando un dron está volando que guarda información que es es un activo digital. ¿Sí o no? Cuando estás compartiendo la información con terceros desde el punto de vista de que todos los bienes que comparten tengo yo la información es un activo digital y el contador del alumno os cuento, ¿no? Toda la información que tiene ahí. ¿Sí o no? ¿Cuál es el dos? Dices, construye, luego voy a explicar qué es esto, un término técnico que se llama un API que básicamente es de oye, que terceros utilicen mi información. Que terceros utilicen mi información. Luego voy con vuestros ejemplos. Para que un marketplace de desarrolladores construya construya aplicaciones que consuman usuarios. Ejemplos de los vuestros. Dices, el contador de la luz con toda la información que yo tengo voy a hacer un servicio y le digo al mundo oye, que quiera construir aplicaciones sobre los datos del consumo energético que una persona tiene en su casa de forma anónima que lo haga y yo te cobro un euro por cada llamada que me hagas en mi sistema. Y si quieres agregar todos los contadores para que la eléctrica lo sepa cuál es el consumo en un barrio concreto que lo haga voy a invertir yo como compañía en hacer la aplicación voy a invertir yo como compañía en montar todo el sistema el producto el desarrollo o digo todos los desarrolladores que quieran que hagan aplicaciones sobre mi sistema no uno ni dos ni tres sino mil hacen aplicaciones sobre mi sistema yo soy una plataforma para que hagan una aplicación que la venden en la tienda del iPhone de Apple por poner un ejemplo y que usuarios que yo no conozco lo utilizan ¿en dónde Agustín? en el caso de la Android en Google lo estoy usando como una plataforma ¿no? el tema de las aplicaciones por ejemplo el tema de los servicios que Google proporciona una parte sí otra no porque por ejemplo Google Maps no se tiene a Apple para poder usar pero hay otras aplicaciones como Google Mail por ejemplo que es propietaria de ello o tiene el cliente o no puede utilizar exacto eso es la diferencia entre un servicio cerrado y un servicio abierto Google Maps es una plataforma de geolocalización porque dice que todo el mundo que quiera construir aplicaciones sobre Google Maps que lo haga que quieres hacer una aplicación de trenes la haces de autobuses la haces de gestión del tráfico la haces de taxis la haces Google no interviene en nada fijaros en nada te cobra por cada llamada que haces a su servicio y tiene miles de empresas construyendo aplicaciones todas las compañías dices activos digitales construye el concepto de APIs ahora os voy a poner luego otros dos ejemplos para que terceros construyan aplicaciones que distribuyen en un marketplace y que lo utilizan usuarios finales imaginaros por un momento que dices oye la parte de los drones de uso cotidiano almacenas toda la información bueno yo que puedo hacer con la información bueno voy a hacer una cosa construyo un servicio lo expongo y le digo a la gente oye construir aplicaciones y luego me decís para que queréis mis datos y yo no hago nada yo luego os digo cada vez que me llames a mi te cobro un euro dos euros cinco euros lo que definís en vuestro modelo y la gente construye aplicaciones alrededor vuestro dime el negocio es mi negocio es mi negocio y construye una plataforma que toca mi negocio para conseguir otro segundo modelo de negocio es tu barrera de entrada frente a competidores si construyes un montón de gente que alrededor de tus datos hace aplicaciones y esa aplicación la están utilizando para los semáforos en Madrid tu producto es fundamental para que para yo construir una plataforma para que salieran usuarios y quieran hacer cosas yo me toque ser algo quiero decir si yo no genero la información y no tengo una estructura y no he conseguido una masa crítica de desarrolladores y no tengo todo el resto de la cadena no hago nada el hecho de tener la plataforma en sí si no le das un valor añadido conoceis el tema este que se pone que luego lo vamos a ver que se pone el brazo que gestionas un te permite controlar en remoto cualquier tipo de dispositivo es una especie de brazalete que detecta los músculos que tienes entonces si tú por ejemplo lo enganchas con cualquier dispositivo que puedas conectar se ve con un droid y tal mueve el brazo y se mueve el droid en remoto ahí dices ¿qué usos le das a este producto? no lo sé yo te doy el producto y el enganche con aquello no lo hago yo lo hace otra empresa yo soy una plataforma porque el mundo va tan rápido que yo no puedo atacar todos los frentes en paralelo entonces tú con esa información que tienes de producto una vez que lo tienes dices oye con toda la información que yo estoy recogiendo ¿vale de algo? ¿quién le da el uso al producto? ¿voy a ser yo el que se tiene que romper la cabeza pensando en el uso de los productos míos? ¿o permito que terceros lo definan por mí? ¿me convierto en un negocio abierto open business modelo Google Facebook Amazon etcétera y digo el I más D lo hacen por mí no lo hago yo solo por eso evolucionan tan rápido y entonces al final ese mismo ejemplo tuyo dices tu producto va a generar o procesos control remoto ¿no? tengo que volar por encima de algo ¿vale? que normalmente es un cliente ¿vale? en el caso de los grandes en particular porque hemos visto un sector y también hemos visto incluso una empresa que ha creado una plataforma sobre no basado en eso pero en algo parecido pero para yo poder generar esa plataforma tengo que tener clientes y un negocio para poder generar datos porque los señores de la electricidad tendrían que tener los recursos puestos en algún sitio que se han permitido poner incluso porque le estaban por ellos y eso es lo que no entiendo es decir si esto es de por sí un negocio o es una manera de crear negocio sobre el negocio tienes las dos vertientes porque tienes la vertiente inicial de decir yo directamente voy a construir un producto que sé que es muy bueno pero imaginaros vale para 50 sectores de actividad vale para todos tú no tienes capacidad de llegar a todos porque tendrías que hacer un producto especializado por cada vertical de negocio entonces dices bueno abro a terceros entonces terceros construyen mi producto conmigo y ellos lo desarrollan particularizado para este modelo en ese caso imagínate que dices oye que utilidad tiene para seguridad os vais a pegar vosotros en decir hago el modelo para seguridad pero entonces a lo mejor dejas de lado otro modelo porque no puedes atender los dos si yo abro mi modelo una tercera empresa colabora conmigo y ellos construyen la aplicación para seguridad y yo les doy el producto en otros casos si no me voy a adelantar dos traspas da igual nos adelantamos cuando yo cojo un móvil coges un móvil un móvil lo que hacen un iphone dicen procesos de los móviles la cámara el acceso a internet el gps esos son los procesos de los móviles ¿cuántas aplicaciones hace apple? cinco ¿cuántas en el marketplace? un millón ¿quién hace el resto? ¿ellos qué han hecho? han hecho un api que le dice a los desarrolladores cómo se accede al gps de la cámara para que hagan aplicaciones basadas en geolocalización y entonces 50.000 personas están haciendo aplicaciones para el teléfono que tú entras te descargas y encima se llevan un 30% que hace alguien una aplicación entonces ellos el producto es el teléfono ¿pero para qué vale el teléfono? eso no lo dicen ellos cuando de repente tú vas a la tienda de apple y ves que a alguien se le ha ocurrido hacer una cámara para bebés utilizando el teléfono móvil ¿de verdad pensás que alguien en apple está pensando que el teléfono valía para eso? no es una plataforma que terceros van a construir lo que quieran sobre mi producto pero para eso yo tengo que abrirme a terceros y tengo que ser un open business una vez que consigues ese punto el uso funcional de tu producto te lo dicen terceros y no lo dices tú eso es lo más difícil de entender voy a poner un ejemplo de recientemente ¿no? que hemos tenido el caso de hay una hay una web de una entidad financiera ¿no? que ha publicado todos los servicios de movimientos de tarjeta de sus clientes se puede entrar por internet entras entonces ¿para qué valen los datos? yo construyo un servicio para que empresas hagan aplicaciones que me paguen por ello y que consuman usuarios yo me abro al exterior no sé si estoy siendo capaz de transmitiros bien la idea porque no es reconozco que no es fácil de contar y de primeras que tampoco se haya mandado contenido a lo mejor fácil por vuestra parte de ver realmente por dónde vamos ¿no? lo que quieres abrir por eso te dice aquí exposición de activos de forma controlada claro al final ¿qué conseguimos con esto? uno externalizar el I más D dos nuevos canales de distribución tres nuevos modelos de negocio reducción de costes porque terceros lo hacen por mí acceso a los datos y monetización de nuevos modelos de negocio y por último una mayor exposición de todos los servicios que yo tengo cuando uno ve que nada no toda la organización de Amazon es obligatoriamente orientada a servicios esta es la frase de la frase de Jeff Bezos si no todo el que no haga servicios está despedido de esta empresa es porque han dicho no, no, no nosotros hacemos la plataforma y que terceros lo hagan por nosotros por eso cuando se habla del concepto de la era de la plataforma es que todo este tipo de empresas digitales están convirtiendo en plataformas y los negocios más tradicionales están intentando dar pasos en la misma dirección que es decir cómo somos capaces de convertirnos en plataformas vamos a ver hoy cómo desde los fabricantes de automóviles se quieren convertir en plataformas de transporte no quieren ser únicamente fabricantes de coches vamos a ver hoy cómo aplicaciones como Airbnb es una plataforma desde el punto de vista turístico y está poniendo un jaque a las cadenas hoteleras y no es más que una plataforma entonces es el modelo de negocio de internet que está pasando más desapercibido pero es el que realmente está transformando muchas de las organizaciones porque fijaros no podemos pasar de aquí sin haber un punto relativamente técnico y que le tenemos que ver y es el concepto que yo os decía de APIs lo veréis en muchos sitios espero que a partir de ahora lo veáis más todavía significa Application Programming Interface que es una aplicación esto técnicamente es un pegamento lo que permite es que una aplicación se hable con otra en un estándar de comunicación pero que pueden ser empresas diferentes separadas lo que queráis por ejemplo decía antes Agustín Google Maps tiene un API ¿eso qué significa? significa que yo a través de un único acceso pongo un código en internet llamo y Google Maps me devuelve todo su mapa la geolocalización de todos los comercios el posicionamiento de todo lo que yo le pida en una única llamada yo en mi empresa estoy en el otro sitio y entonces digo voy a llamar a Google llamo me traigo los datos y yo los muestro estoy integrando los dos mundos a través de una interfaz de comunicación ¿cuál es el futuro de la prensa? hacer APIs fijaros la importancia que tiene New York Times todos son APIs en el New York Times The Guardian todos son APIs en The Guardian lo vamos a ver también hoy poco a poco se están construyendo servicios hasta la perspectiva de que fijaros el 75% de las compañías americanas de las que cotizan mil mayores compañías el 75% tendrá APIs abiertas el año que viene es decir los negocios para pasar a competir en un mundo digital tienen que convertirse en plataformas donde expongan servicios internos o externos de una manera controlada y que les permita atraer un nuevo modelo de clientes y un nuevo conjunto de usuarios más plataformas que conozcamos voy a ir con un ejemplo Twitter es esto de aquí ¿vale? ¿cuántos utilizáis aplicaciones de monitorización de Twitter? cliente en Twitter la aplicación móvil TweetPick HotSuite ¿cuántos utilizáis algún tipo de aplicaciones de este estilo? fijaros ¿eso qué significa? significa lo siguiente Twitter ha dicho yo tengo un producto que son los tweets de la gente ¿vale? ¿cómo consigo llegar a que la gente haga aplicaciones específicas para leer para compartir para analizar tendencias dirigidas al negocio dirigidas a la analítica dirigidas a la monitorización? ¿cómo hace eso? dice no atoco a todos los sectores ha dicho hago un API cada uno de estos puntos ha dicho yo me convierto en una plataforma de gestión de contenidos creo un API y le digo a los demás construir aplicaciones sobre mí y entonces se hace un intercambio de credenciales y le dice ¿cómo se gana dinero? vale aquí Twitter lo que está haciendo es que ha pasado fijaros voy a poner un ejemplo esto es lo que le pasó a Facebook el día que se abrió a desarrolladores en cuestión de 6 meses multiplicó por 3 su base total de usuarios la gente piensa que ha sido por otro tipo de estrategia es porque terceros le han ayudado a que sea lo que es pero Twitter lo que hace aquí es primero lo que consigue con esto es que en vez de tener un público de un millón pasa a tener 50 millones por lo tanto el tráfico lo ha multiplicado por 50 su modelo es lo que se llama liquidez en una plataforma que lo vamos a ver después lo que está persiguiendo realmente es que la gente opere dentro de su plataforma entonces aquí lo que está haciendo es este API de aquí lo monitoriza y tiene dos opciones o a este de aquí le cobra cada vez que le llaman o bien hace un revenue share si este de aquí está vendiendo una aplicación de monitorización de Twitter Twitter le dice yo me llevo el 5% de tus ingresos si no no te doy acceso a mi API el cliente de Twitter que todos tenemos en un teléfono un iOS nació como una aplicación externa que cuando son buenos que dices los compro es mucho más barato desarrollarlo así que hacerlo internamente entonces ¿qué ocurre? que tiene un ecosistema que aquí veis 9 pero hay 5500 aplicaciones alrededor del ecosistema de Twitter y entonces a la gente de repente se le ocurre una aplicación para poner las máquinas de vending que divertido ¿por qué? porque a una empresa se le ocurre utilizar Twitter para las máquinas de vending pero no es Twitter el que hace la aplicación sino que su plataforma permite que terceros construyan valor utilicen sus activos digitales utilicen su información amplíen los productos que pueden tener terceros desarrolladores acceden y llegas a otro tipo de mercados la plataforma que tenéis de la parte de los padres vais a tener un API tienes un API fuera donde le dices a la gente si tú quieres tener conocimiento de cómo se comportan mis usuarios te doy un API porque a lo mejor a la gente se le ocurre otro tipo de usos de la plataforma que tú no has pensado no los tienes que pensar tú que terceros los piensen por ti haz un API público yo tengo este tipo de datos ¿qué se os ocurre hacer sobre mi plataforma? que los hagan y luego los que sean buenos los compras ¿no? dos el contador de la luz una vez que tienes millones de registros de luz haces un API abierto y le dices a la gente ¿para qué queréis estos datos? tú de verdad te vas a poner a pensar en cuáles son los usos reales de tu información en cuanto una empresa abra un servicio te come porque va a tener 5500 usos que tú no tienes abre tu servicio hacia afuera construye un API fijaros un ejemplo Facebook estaba ahí como estaba no había manera de tirar y de repente en un punto concreto dice voy a abrirme a desarrolladores voy a permitir que por ejemplo se puedan hacer juegos en la plataforma de Facebook voy a permitir que terceros lo puedan integrar en sus sistemas voy a permitir hacer un una parte de storyline común integrando Facebook como un API desde ese mismo día el crecimiento es en dígitos del 20% mensual ¿por qué? porque en vez de ser uno solo el que está desarrollando son n por al cuadrado n al cubo n a lo que sea entonces la conclusión de todo esto yo creo que el mejor ejemplo es este vamos a ver hoy cómo se construye un ecosistema qué tengo que medir porque ¿a quién tengo que atraer? ¿al que está por aquí utilizando esta aplicación? ¿o al que utiliza esta? ¿quién es mi negocio? ¿este? ¿o este? por eso Javier lo preguntabas y aquí lo tenemos ¿cómo operan las plataformas? pues las plataformas operan en lo que se define técnicamente un multisite business son negocios donde existen dos tipos diferenciales de clientes o de usuarios tienes el segmento de usuarios y el segmento de clientes todos los negocios que tienen dos segmentos por definición estratégica tienen dos planes de acercamiento a clientes dos planes de marketing y dos estrategias de ingresos si tenéis una plataforma y no tenéis dos modalidades dos planes de marketing diferenciales dos planes de acercamiento a clientes diferenciales dos canales diferenciales y dos modelos de ingresos diferenciales no estás haciendo una plataforma ¿por qué? porque tú tienes la plataforma que ofrece por ejemplo un servicio gratuito al usuario A el usuario A consume tiempo y lógicamente coste de oportunidad y opera en la plataforma ¿vale? entonces él está utilizando la plataforma por otro lado alguien tiene que pagar por estar en la plataforma que es el usuario B paga un fee a la plataforma pero le permites que haga una interacción con el usuario gratuito que estaba por este lado fijaros si me lo llevo a Google los usuarios de la calle son por nosotros que buscamos gasto mi tiempo buscando en Google y para mí es gratuito aquí están los anunciantes que es este de aquí y mi interacción ¿cuál es? yo cuando busco me sale la publicidad a la derecha ¿cómo funciona eBay? que lo vamos a ver después ¿cómo funciona Amazon? ¿cómo funciona Facebook? ¿cómo funcionan todos? son un usuario otro usuario estrategia de marketing para captar a este estrategia de marketing para captar a este diferenciales absoluta y completamente diferentes modelo de ingresos de uno gratuito modelo de ingresos de otro pago por uso ¿pueden cobrar a los dos? sí, claro ¿los dos pueden ser gratuitos? no y ahora bien el gran debate ¿dónde está el foco? ¿tienes que preocuparte en atraer al A o tienes que preocuparte en atraer al B? ¿el A trae al B? imagínate videojuegos desarrolladores 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 y consolas esto ha existido siempre lo que pasa es que lo hemos hecho digital desarrolladores de videojuegos y las consolas si no tengo consolas no tengo desarrolladores pero claro si no tengo juegos la gente no se compra las consolas es una plataforma donde hay dos tipos de usuarios diferentes el fabricante de juegos y el que juega en su casa venga si te diera el 50% del beneficio al final el potencial no lo puedes ver en un punto porque si tú Facebook es que tiene millones de usuarios y sabes que eso vaya más cuando más usuarios tengas tú en tasas vaya el negocio mejor porque tienes más posibles clientes al final yo no voy tanto al precio por producto sino a la masa vale buen apunte siguiente ejemplo antes de pasar a la siguiente parte que encaja aquí Idealista ¿qué es Idealista? es una plataforma de comercialización barra alquiler barra lo que queramos donde tiene dos tipos de usuarios el que pone su casa y el que busca estrategia de marketing dirigida al usuario captación estrategia de marketing dirigida a que la gente opere en su plataforma ellos han nacido como plataforma y de hecho es el API más potente que existe en el mercado inmobiliario es el de Idealista porque han dicho lo abro a tercer y que terceros construyan aplicaciones sobre mis datos entonces cuando tú quieres hacer un scoring de precios de viviendas te vas al API de Idealista y te cobra por ello fijaros que modelo tiene el suyo y si quieres construir una nueva aplicación inmobiliaria con los datos de Idealista que lo haga los desarrolladores es fantástico se me van a pagar por ello yo no tengo que invertir en ello terceros lo hacen por mí y lo que más nos cuesta a todos asumir es que nosotros no vamos a definir el producto del futuro ni la estrategia futura lo van a hacer terceros por nosotros entonces tenemos que romper el concepto de que no, no, no si las organizaciones siendo 100 nos vamos a meter un laboratorio lo vamos a hacer fantástico y aquí lo vamos a tener la idea te abren un servicio de fuera te recibes 15.000 aplicaciones y dices la mitad nunca jamás se hubiera ocurrido que las pudiera hacer yo con mi producto en tu core y dos si el mundo evoluciona muy rápido fuera terceros evolucionan por ti y tú tienes tu core Samsung ha cogido tan cuota de mercado que la dependencia es tan grande de ese tercero que igual ahora tienen que echar marcha atrás y construir su propio el fondo entonces por eso es complicado pero imagínate voy a poner un ejemplo más detalle del día a día lo que te voy a imaginar a mí oye dentro de dentro de vamos a poner los ascensores del arco recorrido una pantalla de contenidos personalizada para las personas que estén dentro del ascensor ¿cómo lo quieren hacer? abre un API abre un API que va a identificar quien entra abre los servicios y que terceros publiquen contenido ¿por qué? porque ¿a quién se le va a ocurrir hacer la mejor aplicación? pues podrías estar definiéndola 5 años a ti no se te va a ocurrir tú di que es lo que puedes utilizar en tu proceso llenas todo el mundo físico de sensores que se digitalizarán recordar aquella segunda granito desde el punto de vista del mundo digital y van a ser terceros que sobre el activo digital que tú estás recopilando hagan servicios el caso que dices de Google eso va más entre una relación de proveedores cuando veamos el ecosistema de Google lo vamos a ver entre los desarrolladores de aplicaciones y los consumidores de aplicaciones dentro de Android porque sí que es cierto que ellos se han abierto pero porque el software es open source no porque sea un ecosistema la clave está en que fijaros otro ejemplo y además este es real Apple Apple la primera idea de su iPod era decir yo no soy una plataforma yo le doy el contenido al usuario que el contenido se lo da un tercero obligatoriamente esto es una discográfica sí o sí es contenido validado es contenido cerrado y aquí nos ceñimos principalmente en que los dos tenemos al usuario en el centro pero los dos le vendemos un producto no soy plataforma y de repente dijeron vamos a convertirnos en plataforma ¿y el cambio cuál es? el cambio es que desde ese mismo momento el usuario que está aquí es consumidor lo que decía David y es usuario los dos tienen el Apple para un fin distinto este lo quiere para generar música y ganarse algo de pasta y este de aquí lo quiere consumir es decir pasa de un mundo así a un mundo así canibalización del sector de la música consumidores y productores en un mismo ecosistema y yo solo soy la plataforma no soy nada más que la plataforma me llevo un fee luego veremos qué modelos de ingreso realmente existen en las plataformas es igual es igual por eso dices tu producto lo conviertes en servicio yo te lo doy y pagas por uso entonces yo en mi compañía para poder hacer esto necesito darte un servicio estos señores necesitan decir cada vez que consumas una canción te cobro 30 céntimos necesitan que cada interacción sea un servicio porque si es un producto no funciona y dos cuando han ido creciendo en el tiempo pues claro Amazon dice monto mi propio ecosistema a través de los libros el Kindle y poder tener una editorial dentro de Amazon Sony dice oye a través de las consolas si o no Microsoft a través lo intentó con la música pero se quedaron cerrados ¿qué ha ocurrido con el mundo de Apple y por qué se está cargando al resto? porque dentro de una misma plataforma iPad o un Android que también nos vale el caso o un iOS puedo hacer llamadas consumir la música el vídeo los juegos la web o los libros en un único sitio lo hago todo y permito que la gente haga plataformas independientes dentro de mi dispositivo y entonces lo agregan todo fijaros estratégicamente ellos cuando se plantean el decir ¿para qué vamos a utilizar este producto aquí a dos años? lo que dicen es ¿cómo vamos a abrir nuestro producto para que más gente lo utilice? no a la inversa conceptualmente es muy diferente a lo que estamos acostumbrados pero ¿qué les permite? que si yo quiero utilizar un teléfono móvil como un dispositivo de salud remota ellos les da igual si ellos no tienen su producto es una plataforma que terceros lo hagan por ellos si a alguien se le ocurre la forma de hacerlo fantástico y además encima venden más teléfonos que es por donde vas tú a ver tienes que tener el primer producto y el uso que se lo den terceros fijaros aquí luego os pongo unas notas que básicamente es construyes aplicaciones construyes desarrolladores y construyes usuarios entonces acabas de meter en un mismo lugar a un actor adicional que tú hasta ahora no tenías en cuenta entonces en varios de vuestros modelos de negocio tenéis un multisite business porque tenéis las dos partes de la ecuación y tenéis dos tipos de segmentos de clientes entonces tenéis que tener en cuenta quién es el usuario quién puede ser el desarrollador quién consume los servicios y cómo lo vais a utilizar cosas aquí datos dices oye pues mira los desarrolladores un programa de aplicaciones estrategias de precios atracción de clientes a través del fee más o menos abierto que es por lo que dices tú Agustín luego aquí los parámetros es accedes a la aplicación tienes un rating de aplicativos tienes un segmento distinto de clientes depende de donde estés en qué aplicación puede ser más o menos abierto puedes cobrar más o menos puedes permitir fiscalizar más o menos te va a depender pero lo importante es que si tú quieres ser una plataforma lo tienes que pensar desde un punto de vista estratégico en el origen del negocio ¿por qué? porque tienes que tener una estrategia diferente de aproximación a cada segmento de mercado dime David las plataformas cuando nacen o sea reincluso cada vez muy fácil porque tienen dos usuarios pero si yo mañana creo una plataforma mi pregunta es ¿cómo traigo usuarios si yo no soy el que va a darles el servicio o los productos? o sea ¿cómo pongo las de mi llamada y lo que te acceden? fijaros y me has adelantado ¿qué tienen que cumplir las plataformas? negocio puro primer apunte primer debate todas se enfrentan a lo mismo el huevo o la gallina todas las plataformas tienen exactamente el mismo problema y es o tengo usuarios o tengo clientes ¿de qué nos valdría Amazon si no tiene un solo producto dentro de la tienda? porque pensar el día que Amazon realmente empezó a vender de verdad es el día que se abrió a terceros más del 70% de los productos que están en Amazon no los distribuye Amazon son tiendas que están agregadas en Amazon se han abierto hacia afuera han construido un servicio la gente expone su catálogo y tú lo compras y piensas que lo estás comprando en Amazon cuando veis vertical nuevo que lanza Amazon en otro segmento no lo lanzan ellos ellos están abiertos a terceros es un tercero el que lo monta por ellos solo son la plataforma ¿qué pensáis? ¿huevo o la gallina? ganar la masa crítica ganar la masa crítica van ¿cómo ganas la masa crítica? sobre todo porque la masa crítica de uno siempre es la de la otra y la de la otra ¿de qué te sirve tener un millón de la persona registrada? vas a entrar una vez o sea aquí vendiendo un chaco casi un firme bien mordido pues no vuelvo a entrar yo creo que primero hay que tener la masa crítica del lado de la oferta y te puede cocar aquí costear esa parte incentivar el que ofrece este porque no le cueste nada porque sea muy sencillo primero tienes que palmarlo de la manera que cuando entra un cliente potencial de esa persona encuentre contenido que si no no puede entrar a la plataforma vale vale hay que conseguir rotas de financiación y palmar mucha pasta como han hecho Twitter como han hecho Amazon que han pedido dinero todos los años de continuo cuando ya tienen el tamaño entonces cuando viene el precio ahí has dado una puta fantástico por eso en España les cuesta mucho montar una empresa española que sea cómodo Twitter no bueno España y no en muchos otros sitios es una versión al riesgo los inversores primero meten dinero y de cada aquí un negocio digital saben que algunos se lo van fuera yo tengo que ir pero una inversión de un producto innovador porque al fin y al cabo tiene que ser una plataforma innovadora ahora ya que está Amazon voy a hacer algo como Amazon ya está ya tienes un problema claro también tienes que tienes que tener también esa chispa de hacer algo innovador vale pero por ejemplo hay un proyecto que es un portal donde se pueden alquilar cosas ¿no? era economía compras ah era pero ahí ¿qué vais a tener primero? ¿los productos o los usuarios? claro ahí tienes que tener un crecimiento en paralelo de las dos cosas porque si no no es atractivo para mientras cuando pierda la capacidad de atracción para cualquiera de los dos se te va a negociar la mente vale entonces es decir veis que hay que tener dos planes de marketing independientes ¿y puede ser que las plataformas lanzan sin saber qué son plataformas? o sea porque el origen no era la plataforma entiendo era poner en contacto gente y demás pero para ser no tiene la casa llega a tener tal volumen que al final la casa es una plataforma porque se usa pero yo creo no sé no, no mira David has dado un apunte fantástico no pensaron que eran plataformas porque mira la quemeseta si no hubieran sido verticales desde el principio yo creo que alguna puede haberlo pensado desde el origen pero muchas se han ido reconvertiendo porque van pivotando y van viendo que ahí hay un modelo muy interesante porque tiene muchas ventajas competitivas frente a las que no quieren ser plataformas luego entonces entrego la gallina es el usuario porque todas las las personas tienen usuarios cuando se vuelven plataformas bueno apunte más claro imaginaros os digo otra frase otro truco dime los usuarios siempre puedes pasar a hacer un app porque por ejemplo yo soy usuario de internet y veo bastantes cosas y hasta hace nada no tenía un sistema como este que tiene Amazon incluso de productos de salud y ahora lo tiene pero porque tiene una masa de usuarios exacto es decir y donde luego le pones el foco imaginaos que haces un cambio que afecta al que paga o al usuario quien está por encima de quien en el caso de Amazon que yo decía de Amazon de Facebook su punto de partida no es una un mercado de compra-venta o de o que genere ingresos por venta o publicidad sino que se ha ido transformando no es lo mismo que si tú decías pues mira yo voy a andar Amazon en España tu objetivo es vender tienes que tener personas que compren y personas que venden en el caso de Facebook han llegado a ese punto porque han dicho que tengo mil millones de personas registradas a estos nuevos se los puede vender entonces ahí has tenido el volumen y has dicho coño con este volumen vamos a sacar el partido pero si parte del mundo de partida dice no yo quiero vender algo que alguien compre y que alguien venda por ejemplo las estrategias la Xbox dijeron financio la consola y yo la vendo a la mitad de precio que los otros y yo financio la consola y le como una licencia a los desarrolladores de una pasta porque hagan juegos para la Xbox hay otros que dicen no yo lo hago a la inversa regalo las licencias para que la gente haga juegos y la consola vale un montón pues hay diferentes estrategias ahora bien no hay una estrategia común para todos pero si que hay una que es mínimo común denominador y es que tienen que crecer las dos pero tienen que crecer las dos con una perspectiva importantísima que es la clave número uno de la estrategia de marketing en plataformas que es el concepto de liquidez de usuarios el concepto de liquidez de usuarios es que en una plataforma los usuarios no te valen de nada si no interactúan puedes tener un millón de productos en Amazon y que entren 25 millones de personas que como no compren no te vale de nada por lo tanto la primera estrategia básica es la adquisición de usuarios como les llevo yo a mi portal y la más importante como les activo por eso cuando uno llena el funnel de ventas el funnel de usuarios primero estrategia de marketing para llevártelos a la plataforma dos como consigues que operen en tu plataforma Agustín regalando el primero 10% gratis 30% en el primero por cada cliente que me traiga este regalo tres ahí hay que quemar dinero desde el punto de vista de marketing a tope porque la clave está en conseguir liquidez y os doy un truco entre comillas las plataformas venden un servicio derivado de segundo nivel que son los datos fijaros ya decías a Javier si es el segundo pues este ya sería el tercero que son los datos los datos de uso de la gente pues para tener datos necesito liquidez estrategia de marketing ligada a la liquidez en la parte de usuarios y en la parte de clientes en los dos dos a todo el mundo se le olvida un coste oculto y que la gente no invierte cuando construye una plataforma que es que tienes que generar confianza en los dos mundos y ahora vamos a ver cuatro o cinco ejemplos después de cómo lo están haciendo ellos de una manera encubierta y que es un coste estructural que tienes en todos los modelos de negocio digitales basados en plataformas que es que tienes que garantizar que el contenido que venden terceros es fiable es válido y está en las condiciones que dicen que está tienes que garantizar que el contenido es lo que dicen que realmente es cómo lo hacen algunas plataformas cómo lo hace Amazon te dice que la gente vote si el producto en origen es bueno o no es bueno cómo lo hace eBay dándole estrellas a las tiendas cómo lo hace Airbnb dice la gente que se voten y le pongo toda la ficha de cómo es quién es de qué manera contrato el servicio de que hace las fotos de las casas yo mismo y lo dan ellos y entonces te dice yo te garantizo que el producto que estás viendo es fiable sin esta confianza no hay liquidez en la plataforma porque los usuarios no van a operar por lo tanto en la estructura de cualquier compañía de este estilo falta la figura del gestor de contenidos en la parte usuario dos alguien tiene que mirar con unos prismáticos por mirar hasta el más mínimo detalle de que la transacción realmente se va a realizar ¿por qué? porque vosotros pensad que en una plataforma el vendedor y el comprador no se conocen el comprador quiere saber que lo que tiene aquí es válido y el vendedor quiere saber que el comprador le va a pagar ¿sí o no? por lo tanto servicio que consume muchísimo capital garantizar que el comprador va a tener el producto perdón que el vendedor va a recibir o el producto de vuelta en las condiciones óptimas se alquila un coche o dos va a recibir la transacción financiera si realmente se ejecuta una venta por ejemplo Airbnb ahora cuando lo veamos que si yo alquilo mi casa a terceros ¿quién me dice a mí que me van a devolver mi casa en condiciones óptimas? la plataforma garantiza un seguro frente a destrozos que haya en mi vivienda sin eso yo no alquilo mi casa lado del comprador ¿quién me garantiza que esa casa es lo que dice aquella persona? recordad los puntos falsos de Ebay que hubo hace mucho tiempo vale entonces fijaros ese es el gran punto de las plataformas entonces dices ¿cómo hago yo esta parte? yo te contrato un servicio de fotos yo certifico las fotos y mando a los fotógrafos y mando a una persona que ve que esa casa es lo que dice que esta persona que es entonces yo te certifico el valor del producto si yo voy a alquilar mi coche personal a un desconocido ¿quién me garantiza que el desconocido me lo va a entregar en las condiciones óptimas que yo le he dejado el coche? ¿quién va a pagar la prima del seguro? pues por eso no hay plataformas en España porque nadie sabe quién paga el seguro si al final todo tiene un porqué porque en otros sitios es más fácil de hacer pero en España no es tan fácil por la legislación dos ¿quién me garantiza que el coche está bien? y no lo voy a coger ya los 5 kilómetros el coche se incendia y me dicen que yo soy responsable cuando yo le he adquirido un coche a una persona que está en la puerta de mi casa ¿imaginaros la casuística? ¿sí o no? ¿quién garantiza las dos partes? la plataforma por lo tanto ese coste lo tiene la plataforma entonces si pensáis en hacer cualquier tipo de negocio basado en plataforma hay dos costes que la gente no los pone entonces te das cuenta que ninguna de esas funcionará a largo plazo ya corto porque no va a tener un solo usuario por lo tanto claves lo primero ¿en el crecimiento de usuarios es importante? sí pero lo que importa es la liquidez la pasta en el marketing está en conseguir activar a los usuarios una vez que lleguen a tu plataforma no en llevarlos a tu plataforma voy a poner otro ejemplo eltenedor.es plataforma de restaurantes de reserva de mesas visitar un restaurante ¿cómo funciona el tenedor? ¿quiénes son los usuarios? los que están en la web ¿quiénes son los que pagan? los restaurantes ¿qué hace el tenedor? es una plataforma que intermedia ¿sí o no? ¿cómo garantiza que realmente el restaurante da la comida que dice en su texto? por las revisiones de la gente ¿cómo garantiza que la otra persona realmente va a ir a la reserva? pues si no vas te dice oye que te echo de la plataforma y entonces te dice oye que es que esto aquí hay que ser relativamente fiables entonces ellos intermedian en el centro y por tu interacción si luego vas se lleva un fi ¿qué ocurre? que si va todo el mundo pero nadie reserva mesas ¿cuánto gana el tenedor? cero dos ¿cómo consigue hacer magnetismo? esto significa ¿cómo consigo unir oferta con demanda? que es la clave tú unes oferta con demanda luego veremos esto que significa realmente y tres sistema de confianza en ambos lados el contenido es válido la transacción se va a realizar pensar ¿cuántos negocios vas a hacer en plataforma no conocéis a día de hoy? pero muchísimos y nos pasan desapercibidos porque les vemos como un negocio basado en publicidad esto es venta de algo ¿esto realmente cómo funciona? dime en el caso del tenedor si si un restaurante está publicado tú puedes coger y desarrollar una plataforma pero si digamos la intervención directa de ese de ese restaurante o sea tú le pones ahí y luego puede haber usuarios que por el interés de saber a dónde ir pues simplemente te dan a reservar o sea realmente ese modelo concreto hay el restaurante pagando y tal ahí lo único que garantizas es que tienes una liquidez de usuarios de que 100.000 personas reciben todos los días un newsletter tuyo y tiene un API que es un comparador de precios un comparador de reviews y un comparador de cómo se mueve la gente por las ciudades con las reservas de hotel que hace es una plataforma que se abre a terceros ¿para qué sirve el dato de cómo se mueve la gente por restaurante? dicen ellos yo se lo doy a los demás y que los demás piensen por mí nosotros vimos una plataforma que ha funcionado mucho en Francia en Inglaterra en Bélgica creo se llama Ciroc y es de alquiler entre particulares o entre empresas y Ciroc siempre es una plataforma que pone en contacto a los dos pero no se hacen responsables de nada ni de garantizar que yo alquilé una bicicleta y que la bicicleta funciona ni de que me van a devolver la bicicleta pues tiene un problema no sé qué tal irá como no es en España creo que no le va mal el punto aquí principal en ese modelo me llamó la atención eso que ellos es que lo pone claramente en normas de uso si te has visto dices no me llevo responsable absolutamente nada yo simplemente te pongo en contacto y me llevo un 10% para que yo pueda reservar un servicio un producto me pagas a mí el 10% yo te doy el contacto con otra persona y el 90% se lo pagas de la forma en que quedéis de acuerdo y la forma de recogerlo y si hay que poner una fianza eso ya es una parte de la relación entre los depende de la información del paso del bien que tú necesitas el problema de eso es que si tú no ofreces nada al final la transacción la hace directamente no sé cómo es que eso es lo que pasa muchas veces la haces por fuera lo que ofreces es que el sistema de recupación que te permite ver el tío que te roba la bici y no te la devuelve está mal puntuado y nadie le va a ofrecer una fiesta una bici o otra vez tiene sentido la plataforma no te está garantizando que nadie te la robe o que te la devuelvan pero te está poniendo un sistema de control en el cual la comunidad controla si este tío es un mangui el sistema de los coches y hemos visto el modelo que decías tú en Estados Unidos desde el tarrón ellos tienen un seguro hasta un millón de dólares creo y en España hay otros que han empezado que son un social cap que al final tú si quieres anunciar tu coche ahí para alquilarlo tienes que contratar el seguro con ellos tienes que hacer una especie de seguro y el seguro de coche de alquiler una especie de apayo de conductor universal a través de ellos o una poliza y nada sí que es cierto que lo vamos a ir viendo a lo largo de la sesión de hoy y ahora vamos a ver un ejemplo por hacer un pequeño parón que los negocios basados en plataforma cada vez se están extendiendo más en lo que es el sector de internet pero están desintermediando muchos de los modelos que no están basados en plataforma fijaros luego lo vamos a ver también y al hilo de esto mismo que estabais comentando ahora cuando dices Twitter va a ser un periódico ¿no? Twitter dice no lo sé yo expongo mi servicio que terceros construyan sobre mí entonces esa filosofía canibaliza los modelos actuales que existen donde son cerrados son de producto y no tiene entrada la otra parte de la plataforma solo hay una cuando tú juntas en el mismo sitio el consumidor con el creador del contenido y haces un ecosistema es cuando empiezas a ver donde puedes tener impacto entonces fijaros ¿cuántos conocéis Etsy? mejor porque voy a intentar elegir una que no sea muy conocida Etsy es una plataforma que acaba de bueno aparte de que está en la tercera cuarta ronda de financiación de una manera muy fuerte en Estados Unidos es la primera plataforma que permite comprar directamente artículos artesanales vintage y hechos a mano entre dos personas ¿por qué? ah porque pues fíjate mil millones de dólares la acaban de valorar si es que te lo llegan a decir antes pues fijaros al final ¿qué han hecho la gente de Etsy? ha dicho plataforma quiero hacer un marketplace donde todo el mundo que tenga productos artesanales en cualquier lugar del mundo los pueda exponer en mi portal y cualquier otra persona o empresa del mundo los pueda comprar el criterio más fácil y sencillo ¿por qué lo decís? no digo si pero no gustó esto es lo que haremos en Estados Unidos nosotros antes la vez que yo hicimos esto en Estados Unidos cuando en la actividad esa que ah pues mira pues oye aprovechamos así que seguro que sabéis más que yo no no entonces fijaros que os quiero enseñar aquí al final ¿qué dicen? oye perfecto fenomenal yo hago un marketplace donde pongo en contacto una oferta muy específica aquí se mezcla el concepto aquel de long tail que vimos una oferta muy específica de nicho con una demanda muy específica de nicho y pongo en contacto a los dos plataforma intermedio ¿qué necesitamos para la plataforma? lo primero que necesitamos es liquidez de usuarios yo puedo entrar aquí y si yo aquí no hago nada ¿la plataforma cuánto gana? cero lo primero que hay que facilitar es una vez que yo estoy aquí ¿cómo consigues atraer a que yo realmente compre? una vez que compro yo necesito saber a quién compro porque fijaros yo no tengo ni idea de a quién estoy comprando ¿cómo garantiza la plataforma que la otra persona es de la suficiente confianza como para que yo me arriesgue a comprar algo a alguien que no he visto en mi vida que no conozco y que encima el producto no sé si me va a mandar algo falso si realmente va a mandar lo que dice o cómo lo hago escoges y dices bueno por aquí dices ah aquí lo que han metido es la posibilidad copiando el modelo Amazon todo un sistema que facilita las votaciones específicas en un artículo concreto hay una regla empírica que dice si no hay votos no hay compras y entonces huevo y la gallina ¿cómo hacemos para que se compre ese producto? o lo financias y lo regalas o no lo compra nadie esa es tu inversión inicial dos ¿y cómo le garantizo yo a esta persona que realmente le va a llegar el pedido? ¿cómo le garantizo yo realmente que esta persona que está aquí primero quién es qué es qué condiciones tiene le va realmente a permitir que yo que estoy comprando en el otro lado le va a llegar realmente el producto a ver dónde está aquí vender pues fijaros lo primero que te dice es productos hechos a mano artículos vintage materiales para artesanía por qué vender en Etsy más dinero expresa tu creatividad te abres a terceros y luego lo que te dice cómo funcionan las comisiones ves que cobran por producto luego lo vamos a ver a ver perdón a ver es que tenía tenía la página vale y luego por otro lado lo que tiene dentro de las guías de Etsy es bajo qué criterios ellos son los que garantizan a través de un servicio al cliente y un conjunto de conversaciones específicas que ese comprador la transacción se va a hacer y bajo qué criterios Etsy garantiza como plataforma que te van a pagar que no es un engaño y que realmente tú vas a hacer la transacción real es decir hay un poquito parte de la idea de Paypal exacto es que al final Paypal es una plataforma de medios de pago lo vamos a ver luego después donde te da un API que tú te integras con terceros exacto entonces al final si yo quiero hacer una plataforma primero qué productos voy a dejar yo cerrar aquí qué productos permito yo que bajo este criterio puedan entrar recordad lo que hemos estado viendo antes cuando se dice productos hechos a mano artículos vintage materiales para la artesanía ¿quién decide qué productos se venden en la plataforma? usuarios ¿tengo yo que preocuparme de qué verticales voy a tener? ¿tengo yo que preocuparme de si voy a tener de un tipo o de otro? ¿tengo yo que preocuparme de cuál es la tendencia real de productos? no yo doy la plataforma en la plataforma tiene dos lados el que compra y el que vende marketing para vendedores marketing para compradores liquidez de usuarios una vez que los llevo a la plataforma tienen que operar para que operen tengo una estrategia de marketing donde tengo que gastarme mucho para que la gente interactúe una vez que interactúas dices yo garantizo que el producto que está en la plataforma es fiable o bien hago revisiones de los usuarios o bien yo mismo voy y lo miro es lo que hace Airbnb que vamos a ver ahora y luego por otro lado tienes a la otra parte que dices yo tengo que garantizar que la transacción se va a hacer te garantizan toda una política que litigan por ti en el caso de que esa persona no te pague ¿y cuál es su modelo de negocio? coste por transacción en el centro te cobran un fee interactúan en el centro su principal barrera de entrada que a día de hoy si tienen uno, dos, tres cinco millones de usuarios y dos millones de productos pues es muy difícil hacer una complementaria ahí Agustín te hubiera costado bastante desbancar a Etsy porque ya tiene un volumen de usuarios muy importante entonces tiene una liquidez muy alta ellos lo que dicen lo que garantizan es que sea de verdad lo que tú estás diciendo que vas a vender ¿el producto más de 20 años de antigüedad o materiales para artesanía? hombre, si vendes algo que sea susceptible no lo sé no lo he probado por si acaso me echaban de la plataforma pero a lo mejor eso es lo que garantizan cuando entras un producto nuevo que tú subes tienes cero valoraciones sabes que la gente no lo va a comprar entonces el mercado se regula solo es un marketplace pues fíjate no te sabría decir que no no me arriesgaría a decir que no aquí hay a nuestros compañeros que están en streaming que luego les haremos un pequeño guiño que lo pregunten ellos por sus por sus foros no te sabría decir pero fijaros conceptos que todas a donde yo quiero llegar es que todas funcionan igual porque ¿cómo funciona ebay? y me recordáis el histórico pasado ¿vale? ahora es una tienda online pero ¿cómo realmente es una plataforma o no es una plataforma? pero ebay ahora se está cambiando ¿no? ¿han buscado otra cosa? ¿quieren dejar de ser tienda online? ¿quieren convertirse en un negocio financiero? no es que ebay es el dueño de paypal paypal ya es el 60% de los ingleses de ebay o 65% algo parecido si ebay lo que se quiere convertir es un portal de e-commerce integral donde el medio de pago si entras por ebay te van a regalar prácticamente el uso de paypal si utilizas su tienda de e-commerce recordad el segundo día ¿cuál es el mayor activo que conseguiría si hace eso? el dato de lo que compra la gente ¿qué compra? ¿cómo lo paga? ¿y dónde lo compra? lo tiene todo más ¿quién es el lado del usuario? tú navegas entras empujas un producto y lo miras ¿sí o no? ¿quién es el lado del cliente? que pone su producto que quiere vender yo pago por el anuncio y pago por la transacción modelo ¿cómo gestiona que yo realmente voy a comprar a alguien válido? tengo a la derecha una cosita que pone valoración de usuarios y le saca estrellas ¿no? el 998 de la gente siempre además todos tienen 997 999 y tal ¿categoriza además porque luego puede tener tienda propia dentro de ebay? ¿por ejemplo? ¿otro sistema que no se utiliza la valoración del usuario? si lo vamos a ver bien bien lo que hace es que ofrece fotografías tiene un servicio de fotografía propio y va a lo hace el producto y te dice yo te garantizo que es lo que yo lo he visto ¿es la fotografía real de lo que tú estás ¿sí? y dice yo hago las fotos ¿cómo garantiza que la transacción se haga? ¿cuál es el valor que ebay nos decía siempre? oye una vez que hagas el primer contacto si lo vendes por fuera de la plataforma te ahorras la comisión eso era muy típico contactabas te pabas el indicador y a partir de ahí podías decir oye lo hago por fuera ¿qué te garantizan ellos? que la transacción se realiza y que primero te van a pagar y dos que tú vas a poder devolver el producto si te engañan y eso es lo que te garantizan ellos entonces el coste está en la plataforma el coste está en la adquisición de usuarios en la gestión de contenidos por un lado y en la gestión de usuarios por el otro vale yo te lo puedo devolver porque ebay me dice yo te dejo si no el producto no es correcto te dejo devolverlo entonces me da la confianza te dejo devolverlo entonces tú como comprador dices me garantiza la plataforma que esto es así el tema está que estas plataformas ¿a quién es intermedia? un Etsy es intermedia a las tiendas de retail que se dedican a segmentos especiales de venta de productos y servicios un ebay es intermedia fijaros todo lo que es aparte el mercado de segunda mano el mercado también de primera mano porque puedo comprar ciertos productos que antes eran alcanzables para mí la plataforma se preocupa de qué productos tiene no se preocupa del valor del servicio adicional más cosas Airbnb vamos a ver este caso y hacemos un pequeño parón o preferís parar ahora este va a ser unos 10-15 minutos preferís parar ahora y le vemos después seguimos Airbnb ¿quién me cuenta qué es Airbnb? ¿casas? ¿habitaciones? poder compartir más cosas ¿qué tipo de negocio es? ¿peer-to-peer? ¿plataforma? ¿cómo? ¿producto? yo tengo una propiedad que la puedo alquilar de momento por días la siguiente vuelta dicen que va a ser por horas de momento por días y esto es también de haber pasa que es difícil porque tienes que darle las llaves a alguien es curioso luego las limitaciones que tienen te las tiene que dar o a ver qué tipo de servicio te ofrecen en el medio pero la plataforma dices por un lado el producto todas aquellas personas que tengan una propiedad la pueden alquilar por días que los quieran al precio que ellos decidan a las personas que ellos decidan y la plataforma lo único que hace es que intermedia y dice por el otro lado la demanda es todas aquellas personas que o bien viajan a una ciudad o que tienen una necesidad específica de estar en un lugar concreto y en vez de irse a un hotel pagan por tu casa si la quieres la sedes entera o pagan por tu habitación claro fijaros lo que significa esta plataforma cuando una innovación disruptiva de repente ves que todo el sector actual empieza a demandarte dices bueno creo que vamos bien lo único que ha aportado los del B&B es esta garantía de que lo que estás viendo lo que existe porque existe en HomeAway y plataformas de esas desde hace un montón de años ¿dónde las da ellos a la tecla? efectivamente ¿por qué? ¿cómo opera la plataforma? y desde el punto de vista de los hotelios el programa es ahora mismo pagas el B&B ¿pagas el B&B? ¿pagas el B&B? y ellos con la comisión que está en la comisión que está en la comisión ¿tú no te enteras? ¿tú no te enteras? oye, hacemos una plataforma de esto tienes que pensar primero yo en la plataforma no voy a decir quién entra y quién no entra lo que tengo que garantizar es que los que entren cumplan un estándar de calidad que yo decido ¿qué hace el B&B? para garantizar que las casas son lo que la gente dice ofrece el servicio de fotografías las hacen ellos y te lo cobran aquí y te lo cobran entonces tú como usuario que ahora entras dices ah, pues esto está bien a la derecha tienes cuando eliges una vivienda concreta tienes todo el detalle de la persona que es dueña de esa vivienda que tienes aquí quién es esta persona qué evaluaciones ha tenido qué datos tiene su correo su imagen de perfil todo para garantizarte el qué darte la confianza de que en quien tú estás comprando el producto es quien dice que es dos cómo le garantizas a esta persona cuando alquila su casa que se la vas a devolver las condiciones óptimas primero que le vas a pagar y dos que no le vas a destrozar la casa la diferencia del B&B frente a Homeway también ha sido que ha dado el seguro a la gente por la vivienda hasta no sé qué precio dice yo te garantizo a ti que la casa te la devuelven como está y si no corro con los gastos te mirará fijaros lo que pone aquí las fotografías Airbnb aquí Airbnb foto verificada por mí son ellos los que te están haciendo las fotos y te lo están poniendo en la plataforma entonces qué ocurre que la plataforma única y exclusivamente intermedia y dice oferta todas aquellas personas que tienen vivienda en propiedad que la quieren alquilar o bien porque quiere sacarse un sobresueldo permíteme la expresión o bien porque dicen yo tengo un activo aquí movilizado que lo puedo monetizar dos todas aquellas personas que tienen necesidad específica de viajar a un lugar específico en el mundo en un momento concreto y que se quieren ahorrar o bien algo en vez de un hotel quieren ahorrarse algo dos se sienten más confortables en este medio o tres quieren ir a un sitio relativamente especial que aquí los hay porque hay de todo y la plataforma intermedia de dos maneras la plataforma intermedia y dices comisión que es transparente o cuando el Foro Económico Mundial acaba de lanzar un estudio en el cual hizo el B&B el futuro del turismo la economía compartida como el futuro del turismo ya no están hablando de cosas relativamente triviales y menos un país como España habéis visto ahora ya empezó la regulación ya empezamos que sí etcétera 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 y va a empezar a venir por ahí ¿por qué? ¿a quién afecta esto de manera directa? ese es el problema que afecta a los hotelios o lo que sea mi pregunta es todas estas plataformas que basan en que en el fondo quien es usuario o quien lo vende está no siendo regulado por el regulador o sea yo tengo un hotel que te pago un seguro tengo un hotel que te pago y además los ingresos los pago con el culpado lo repercuto a mi cliente con el eBay como la factura es entre nosotros y tal no pasa nada entonces desde el punto de vista de la competencia desde el estado regulatorio y demás el sistema económico en algún momento alguien le tiene que poner en casa porque si no dejarán de existir los hoteles tampoco habrá negocio por otro lado entonces lo que dice es que como yo pago aquí la plataforma es americana yo opero en Estados Unidos yo no tributo en España hay unos que están diciendo montate un restaurante yo he visto una plataforma hace poco que me parece curiosa invitas a cenar a tu casa a los tíos que le pagan un menú lo aceptan te pagan y cenan contigo vale puedes cenar con ellos o no puedes estar de cama de trono pero claro y se intoxican se pasa yo tengo un restaurante y se intoxican y de esta manera la plataforma nos responde lo cual me preguntan que es una crítica es los reguladores tendrán que estar pensando en qué pasa con todo esto porque esto en un momento dado cuando se trague a los negocios convencionales en algún momento es hasta un problema por lo menos recordar no estoy con Javier porque recordar que antes mucha gente iba a Nueva York un apartamento por 3, 4, 5 días sacaron una ley que no sé si era derogada o no pero hace un par de años existía que no se podían adquirir apartamentos por menos de un mes el periodo mínimo el periodo mínimo de adquirir de un apartamento de forma legal era un mes de forma legal luego había dos españoles que requeríamos allí en España y más allí y te ha saltado a la ropa dos temas el primero es la legislación siempre va más lenta que la tecnología y la innovación entonces al final va más lento dos ¿dónde afectan este tipo de modelos? principalmente ¿a quiénes? a los países a los países a los turismos pero todo el modelo imaginaros que aparte de las viviendas si pudiese alquilar todo tipo de propiedades el modelo pago por uso lo que estoy haciendo es convertir un producto en un servicio las compañías pasan de producto a ser servicio todos aquellos sectores tradicionales donde la inversión es muy grande se basan en propiedades de activo inmovilizado y se basen en un pico de competencia donde estoy usando muy poquito tiempo el producto ese tipo de plataformas van a por todas y me anticipo para después plataforma de alquiler de vehículos de transporte si yo tengo un vehículo un taxi cojo y llego lo tengo a la mitad del tiempo vacío y he pagado una licencia tengo un activo muy grande modelos que salen disruptivos donde la gente lo paga por horas entonces va a ir afectando a todos aquellos sectores que cumplen con el estándar de activo muy grande inversión muy potente y la capacidad de esporpicos construcción de modelos disruptivos en pago por uso o por servicio ahora hay que regularlo porque si no estás tributando alguien tiene que tributar en el centro parece que muy bien pero si tributan los grandes empresas bueno hay ya que es un debate de segundo nivel pero yo a Agustín hay una ley me refiero macro a nivel de país estoy con Agustín pero alguna legislación tiene que haber si luego tú ya dices hago un pequeño fraude eso ya será cosa tuya no me pregunto y por ejemplo se me cae el techo el problema es que el negocio en sí me interese por eso van a poder no imagínate Agustín que coges y dices se me cae el techo mientras estoy durmiendo el seguro me está cuidando los destrozos de la casa pero y las personas que hay dentro hay un fuego mientras yo estoy dentro de casa y ya no solo soy yo es que me cargo el edificio entero habrá que legislarlo pero eso es muy diferente a lo que ha dicho es que te prohíbo que alquilar un apartamento y no es un rentable habrá que legislarlo para que se pueda alquilar con cuatro días con garantía pero con una licencia de taxi normalmente me va a dar la necesidad que a mí me va a secuestrar el tío que ya lo voy a decir no señor entonces la licencia de taxi que es una barrera de entrada para que haya taxistas piratas por la calle si llega esto y se pilla toda la licencia de taxi con lo que tenemos no es claro sino que de alguna manera cuando llegue la regulación todo volverá a ser más o menos lo mismo pero un poco menos si quieres no el tema es que recordad pero tú piensas Javier que hay mucha gente mirando cuáles son los vacíos legales donde realmente puedes impactar con este tipo de modelos dos montar una plataforma de este estilo es muy barato comparado con hacer una cadena hotelera 3 que las estructuras rígidas como la licencia se tengan que la regología ahora tú puedes alquilar en el centro de Madrid una habitación 3 horas si es tarde para su licencia o para echar lo que quieras por lo que quieras si no tienes que entrar en checking antes de las 12 de 20 a salir al final todo este tipo de modelos tiene un programa regulatorio tiene un programa legislativo ¿qué ocurre? que es que esto de repente te viene en 3 meses y te impacta en 5 y tienes a un millón de personas superando la plataforma claro, no te da tiempo porque cuando lo quieres ver venir la legislación todavía está viendo qué es lo que hacemos con el alquiler vacacional es decir y estás hablando de modelos en pago por uso entonces claro te han sido 3 vueltas hacia adelante lo que realmente es ahora bien pero aún sí lo que estás es desintermediando la cadena telecomoxicista actualmente porque si ahora todos los ciudadanos ponemos nuestra casa a disposición de terceros en Madrid de turismo y ponemos un millón de casas pues fíjate tú las cadenas que tienes en Madrid entonces estás desintermediando la cadena porque son las propias personas ecosistema son productores del producto permitidme la redundancia de la expresión entonces yo ¿qué produzco? mi casa y la alquilo junto creadores con productores en una plataforma entonces no solamente es todo digital también lo puedo hacer con activos por eso el proyecto que tenéis de economía colaborativa que es el bloque que vamos a empezar a después va por ahí yo a día de hoy puedo ser capaz de construir una plataforma con dos tipos de usuarios diferenciales que pongan en contacto una oferta con una demanda específica para contratar un producto por uso recordar el primer día cuando yo os he hablado de cambio de las naturalezas del trabajo de que las personas también seremos servicio esto detrás lleva que todos seremos servicios entonces a partir de ese modelo pues tendremos que ir viendo cómo nos adaptamos ¿hacemos un parón 10 minutos 15 minutos y seguimos? venga gracias 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 gracias